Hoy te voy a enseñar a hacer estas facturas que están espectaculares y son súper fácil de hacer, así que no te lo podés perder. Para hacer estas facturas vamos a usar medio kilo de harina 4 ceros. Hacemos un agujerito y acá vamos a agregar medio sobrecito de levadura seca. Si usas levadura fresca son 25 gramos. Agregamos ralladura de limón, un huevo, 100 gramos de azúcar y vamos a poner una cucharada de miel. Empezamos a mezclar y por último vamos a agregar de a poco 200 mililitros de leche tibia. Empezamos a integrar y vamos formando nuestra masa. Una vez que tenemos la masa así, lo que vamos a hacer es agregar 50 gramos de manteca. Es importante que la manteca esté a punto pomada, bien blandita. Va a parecer que la manteca no se integra, pero tranqui, con paciencia y amasado vas a ver que esto se va a ir integrando y te va a quedar una masa bien parejita. Ahora lo hacemos y te muestro cómo nos queda. Y mirá cómo quedó esta masa. Ahora sí, la vamos a dejar descansar, la tapamos y dejamos que esto leude. Ya tenemos nuestra masa, ahora lo que vamos a hacer es separarla en bollitos lo más parejitos posible. Si vos tenés una balanza, lo separás y los medís, los pesás, para que te queden todos igualitos. Si no tenés, los vas marcando más o menos a ojo, que te queden lo más parecido posible en tamaño. Y así hacemos con todos los bollitos. Tapamos y dejamos que esto leude un poquito más. Acá tenemos ya lista la crema pastelera, así que ahora la vamos a poner en una manga para poder usarla. Esta crema pastelera tiene una pinta, un olorcito espectacular. Ahora lo que hacemos con los dedos es hacer un agujerito y estirarlos así, para en el medio poner nuestra crema pastelera. Yo las voy a hacer con crema pastelera, pero vos podés hacer de lo que más te guste. Podés usar membrillo con crema pastelera, membrillo solo, lo que a vos se te ocurra. Me embrillo con cerezas, hay un montón de ideas que podés hacer que van a quedar espectaculares. Si haces con dulce de leche, o sea, pastelera y dulce de leche, es importante que el dulce de leche no lo pongas acá, porque con el calor se va a salir todo. Pones la crema pastelera y cuando la salen del horno, o en este caso de cocinarse en nuestra rectangular, recién ahí pones el dulce de leche. Hacemos bien así y ahora sí agregamos nuestra crema pastelera. Así. Y vamos a llevar a cocinar. Pincelamos con un poquito de huevo, nuestros costaditos. Estas facturitas ya leudaron un poco, así que ahora las llevamos a cocinar a fuego bien bajito. Si llegas a cocinar algunas en el horno, como hice yo, es importante que después de que leudaron, las cocines a un horno precalentado a 150 a 180 grados. Una vez que están doraditas, ya están listas. Y ahora preparamos un almíbar y las vamos a pincelar. El almíbar es cantidades iguales de agua y azúcar. Ahora sí, las pincelamos a todas y las dejamos que se enfríen. Y ya te muestro cómo quedaron las otras que cocinamos en la fuente rectangular. Mira, y te quiero mostrar estas que cociné en la sartén, que ya están listas. A ver si te puedo mostrar. Mira, el doradito. Así que estas también están listas. Apagamos y les ponemos almíbar. Y ahora sí, ya están listas todas nuestras facturas. Mira lo espectaculares que quedaron. Espero que te guste este video y te animes a hacerlas porque son súper fáciles y son riquísimas. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Mirá lo que son estas facturas por adentro. Un espectáculo. Súper fácil de hacer y riquísima. ¡Gracias! 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 Gracias.